¿Qué solución propone Ascenza como alternativa para dotar a los cultivos de las unidades fertilizantes nitrogenadas que necesita cada cultivo? Hay que ver la coyuntura actual como una oportunidad para aplicar productos fertilizantes que aportan unidades nitrogenadas de una forma más segura y eficiente. En este sentido, desde Ascenza recomendamos el uso de Enrelease. Enrelease es un fertilizante nitrogenado de alta eficacia y persistencia diseñado para dar respuesta a las necesidades de todo tipo de cultivos. Enrelease es un fertilizante totalmente diferencial y único en el mercado, ya que además del aporte de nitrógeno estabilizado, acorde a las exigencias de las nuevas realizaciones y estar exento de biuret, está enriquecido con azufre y molindelo, elementos altamente sinérgicos que potencian y aumentan la eficiencia del aporte de nitrógeno. Por último, y no menos importante, cabe destacar que Enrelease viene formulado con un pH ligeramente ácido, que permite una absorción óptima de nitrógeno aportado. Tú decides Ascenza porque eres imparable.